Noveno día de la novena de San Rafael Arcángel, oración inicial, glorioso y poderoso San Rafael Arcángel, enviado de Dios para ser nuestro guía, protector y sanador, en este noveno y último día de nuestra novena, me coloco una vez más ante ti con profunda humildad, fe y gratitud. Fuiste escogido por el Altísimo para ser el mensajero de la paz, de la sanación y de la misericordia, y en ti encontramos un amigo fiel que nos acompaña en los momentos de oscuridad y dificultad. Hoy, más que nunca, invoco tu poderosa presencia, pidiendo que tu luz continúe iluminando mis pasos y alejando todas las sombras que intentan envolverme, que tu amor celestial sea mi escudo contra los peligros y que tu intercesión me acerque siempre más al corazón misericordioso de Dios. San Rafael, así como guiaste a Tobías con sabiduría y protección, te pido que continúes siendo mi fiel guía en la jornada de la vida, que pueda sentir tu mano protectora sobre mí en todo momento, especialmente cuando las dificultades parecen insuperables, que tus alas celestiales alejen todo mal y que tu presencia me llene de valor, esperanza y fortaleza para seguir adelante, siempre guiado por la luz del amor divino. Meditación del noveno día. San Rafael Arcángel, en este último día de la novena, reflexiono sobre el infinito poder del amor de Dios manifestado a través de ti. Eres un símbolo vivo de la compasión y la misericordia del Señor, que nunca abandona a aquellos que confían en Él. Tú fuiste el portador de la sanación para Tobit, restauraste la alegría a su familia y fuiste un instrumento de la voluntad divina para traer paz y renovación a sus vidas. Hoy, te pedimos que seas también para nosotros el canal a través del cual las bendiciones de Dios puedan fluir abundantemente. En este día, San Rafael, te pedimos que nos ayudes a ver con los ojos de la fe, para que podamos reconocer la mano amorosa de Dios en todas las situaciones de nuestra vida, que, así como restauraste la vista de Tobit, puedas restaurar también nuestra visión espiritual, permitiéndonos ver más allá de las dificultades y encontrar la presencia de Dios en cada paso de nuestro camino. Ayúdanos a confiar plenamente en la providencia divina, aun cuando enfrentemos las pruebas más duras, y enséñanos a tener paciencia y valor para esperar el tiempo de Dios. Que tu intercesión nos ayude a sanar todas las heridas, no sólo físicas, sino también emocionales y espirituales, que cargamos en nuestros corazones, que podamos encontrar, a través de tu luz, el camino hacia la verdadera sanación y la paz interior, y que aprendamos contigo a aceptar la voluntad de Dios con serenidad y confianza, sabiendo que Él siempre tiene los mejores planes para nuestras vidas. Petición. San Rafael Arcángel, poderoso intercesor, en este noveno y último día de la novena, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud por tu constante y protectora presencia en mi vida, a lo largo de estos nueve días, he puesto en tus manos todas mis penas, preocupaciones y aflicciones, y ahora, con fe renovada, te pido que continúes intercediendo por mí ante el trono de Dios. Te suplico que sigas derramando sobre mí el bálsamo de tu sanación y tu gracia, que tu luz toque todas las áreas de mi vida que aún necesitan sanación, y que me ayudes a encontrar la paz y la serenidad que mi corazón tanto anhela, que alejes de mí toda sombra de duda, de miedo y de tristeza, y que pueda experimentar la plenitud de la alegría que proviene de estar en comunión con Dios. Intercede también por mi familia y por todos aquellos que amo, para que tu protección los envuelva y los guíe siempre por el camino de la fe, de la paz y de la unidad. Que tu presencia en nuestras vidas sea un faro de esperanza en los momentos de oscuridad, y que podamos sentir, en todo momento, el poder de tu intercesión guiándonos y fortaleciéndonos. Te pido también, San Rafael, que intercedas por todas las personas que enfrentan grandes desafíos y sufrimientos en este momento, que tu luz y tu misericordia lleguen hasta aquellos que están enfermos, desesperados o solos, llevándoles consuelo, sanación y esperanza, que puedan encontrarte como un amigo fiel y un protector incansable, y que, a través de tu intercesión, sus vidas sean tocadas por el amor infinito de Dios. Solicite aquí la gracia que desea alcanzar durante la novena, rezar un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. San Rafael Arcángel, glorioso mensajero de la sanación, de la luz y de la misericordia de Dios, te consagro este noveno y último día de la novena, pidiendo que continúes siendo mi fiel defensor, mi guía y mi amigo en todos los momentos de mi vida, que tu luz se brille intensamente sobre mí, alejando todas las sombras de incertidumbre, de miedo y de desesperación que puedan intentar desviarme del camino de la voluntad de Dios. Que pueda sentir tu presencia amorosa y protectora envolviéndome en todo momento, especialmente en los más desafiantes, y que me conduzcas siempre por el camino de la verdad, la justicia y la paz divina. Concédeme, San Rafael, la sabiduría para discernir los planes de Dios para mi vida, el coraje para enfrentar los desafíos que surgen en mi camino, y la paciencia para esperar la realización de la voluntad divina en cada situación, que pueda crecer en fe, en esperanza y en amor, y que, con tu intercesión, alcance la plenitud de la paz y la alegría que vienen de estar en comunión con Dios. Intercede también por todas las personas que confiaron sus intenciones a mi oración, que tu luz alcance a cada una de ellas, llevándoles sanación, esperanza y consuelo, que, así como yo, puedan sentir tu presencia protectora y amorosa en sus vidas, y que, guiados por ti, puedan encontrar el camino que los llevará a la plena realización de los planes que Dios tiene para ellos. Al final de esta novena, que pueda mirar atrás y ver cómo tu intercesión y tu presencia fueron fundamentales para superar cada prueba, para enfrentar cada desafío, y para crecer en fe, esperanza y amor, que, a lo largo de mi vida, continúe invocando tu nombre con confianza y devoción, sabiendo que eres un amigo fiel, un guía sabio, y un protector incansable, que Dios envió para estar a mi lado, y que, al final de mi jornada terrenal, pueda, junto a ti, alabar y glorificar a Dios por toda la eternidad, en la alegría de saber que fui llamado, protegido y guiado por ti, mi glorioso San Rafael Arcángel. Amén.